13 minutos pasan de las 8 de la mañana. Este mediodía va a ser inaugurado el Metrobús en la Ciudad de Buenos Aires, pero estamos con Laura Maiocchi desde muy temprano tratando de intentar saber cómo funciona este nuevo sistema del Metrobús que va a tener un gran impacto principalmente en las líneas de colectivos. Laura, te escuchamos. Patricia, Roberto, fíjate, con esta imagen ya va saliendo el sol lentamente. En esta fría mañana, lo cierto es que más de 250.000 personas que habitualmente en los días hábiles se trasladan de norte a sur, de sur a norte en las líneas de colectivos, casi 11 en total serán las que a partir de las 14 horas, minutos más, minutos menos, 14 y 15 y 10, cuando ya comience a funcionar, son las que van a saber cómo va a ser esta nueva dinámica a la cual vamos a tener que acostumbrarnos absolutamente todos. Esta es la imagen, fíjate en el fondo la perspectiva de lo que es el Metrobús casi a pleno, ya están poniendo todos los aditamentos para que comience a ser inaugurado a partir de las 12 del mediodía oficialmente. Y a partir de las 14 va a comenzar a funcionar. Pequeños detalles que se van sumando, no solamente los mapas, en todas y cada una de las 17 estaciones desde Constitución hasta el Bajo, aquí en Retiro, sino también, por ejemplo, como estas leyendas que están hechas en braille, para que en cada estación uno pueda venir aquí y saber dónde está parado, en cuál de las estaciones es Santa Fe, si es Marcelo T. de Alvear, si es Paraguay, etc. Lo cierto es que hablábamos del impacto que va a generar esto, Patricia, a partir de las 14 horas, a partir de las 2 de la tarde. La gente quiere saber, luego lo ampliaremos, cuáles van a ser los nuevos recorridos de las líneas de colectivo. Así es, Laura, volvemos enseguida en vivo a la 9 de julio. ¡Gracias!